Cerca de un 30% de la meta del boteo de la Cruz Roja se ha logrado recaudar en esta colecta nacional que realiza la misma instancia. Sobre esto abundó el director de esta institución, Daniel Cortés Rueda. Bien, de hecho sí, iniciamos prácticamente hace 12 días, 15 días. Vamos a ir armando los equipos de los muchachos, como ven algunas veces están en diferentes horarios. También el clima luego no nos ayuda en esa parte, pero vamos bien, el entusiasmo de ellos es bueno. La ciudadanía también nos ha respondido. Ahorita vamos a un 30% de lo que es nuestra meta en cuanto a boteo. Y todavía nos queda mes y medio, entonces esperemos que la gente nos siga ayudando y fomentando esto. Se cruzaba Semana Santa, en ese caso se va a cruzar, pero ya en los últimos días, que bueno, esperemos que eso no nos pegue tan fuerte. Y la intención es sumar y como siempre, hay que ayudar a los muchachos, son ellos los que realmente están apoyando y muchos de ellos son hijos o vecinos o primos de ustedes, entonces pues vean que están haciendo una labor muy altruista y es sus primeros pasos para hacer una comunidad bonita y que todos nos ayudemos. Dijo que también cuentan con el apoyo de personas extranjeras quienes realizan apoyos en el aeropuerto de Cozumel para que se tenga un mayor acercamiento a los turistas. Sí, lo vamos a hacer. Ahorita tenemos una campaña incluso permanente ya en la parte del área del aeropuerto donde nos apoya un grupo de damas voluntarias americanas. Buscamos ese apoyo de ellas debido a que el idioma es importante, la mayoría de los turistas. Y también dan una relatoría de lo que hace Cruz Roja en Cozumel. Acordamos que no es lo normal en las delegaciones, la mayoría no se tienen servicios médicos y nosotros estamos brindándolos, entonces ayudan a platicar con la gente sabiendo qué es lo que estamos logrando y eso motiva a que la gente coopere más. De ahí nosotros, la invitación que hacemos es para que vengan a conocer las instalaciones e insisto, es recurrente pero es importante, que la ciudadanía cuando quiera darnos en cualquier tipo de apoyo se sienta con la confianza de venir a ver lo que hacemos con ese recurso. Y aquí pues el tema es crucial, ya vemos la unidad nueva, las instalaciones nuevas y queremos seguir creciendo, traer más médicos, especialistas y el boteo precisamente para eso es, para funcionar y crecer. Al final dijo cuánto fue el monto que se ha tenido hasta el momento, además de cuál es la meta y qué se piensa realizar con estos fondos recaudados. Mira, vamos a hacerlo tan exacto como tal, llevamos ahorita en estas dos semanas 29.696 pesos. La meta del boteo está considerada, lo que es boteo nada más, en 100.000 pesos y buscamos los otros 150.000 en la parte de recursos empresariales. La meta global va a ser de 250.000 para este año. Entonces, vamos muy bien pero no podemos aflojar. Todavía es muy grande el trecho que tenemos para finalizar, entonces esperamos todavía que la comunidad nos apoye y nos siga ayudando con esto. Parte de este recurso se generará la operación como tal, lo que se tiene en gastos diarios y estamos considerando que al menos el 25 al 30% se destine a equipamiento. Esperamos adquirir unas mesas ya de auscultación que puedan ser apoyo para los médicos que hay actualmente. Si todo sale bien, para unos 15 días estaremos recibiendo equipo de Estados Unidos y es para la adquisición de eso. Eso como insisto, nosotros al equipar más la Cruz Roja, los médicos van a poder ayudar a más gente y esa es la pelotita de fortaleza que queremos hacer en la Cruz Roja. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.